Hola a todos bienvenidos a mi canal el día de hoy les mostraré qué aplicaciones uso en mi ipad este es el modelo pro 2020 de 11 pulgadas si quieren saber más sobre sus accesorios les dejo aquí el vídeo del unboxing dicho esto comencemos este es mi fondo de pantalla de bloqueo y es de los que hace ya en estudios por aquí tengo mi apple pencil que fue de hecho la razón principal por la que me decidí a comprar este ipad del lado izquierdo se encuentran los widgets aquí tengo una foto de mi grupo coreano favorito y si lo deslizo tengo el porcentaje de batería del ipad y de los accesorios como es el pencil mis audífonos y la caja de carga de mis audífonos debajo tengo el calendario para ver los eventos del día también una cuenta regresiva a mi fecha de cumpleaños y por último un widget para el clima y deslizando lo veo mi tiempo en pantalla aquí abajo en el doc tengo el gmail apple music que es donde escucho música casi siempre la verdad es que me costó decidirme entre esta y spotify pero finalmente fue la que me convenció actualmente tengo el plan de estudiantes así que pago mensualmente unos 50 pesos también tengo safari como mi navegador principal y por último la carpeta de archivos que me parece que organiza muy bien todo está lo que tengo en icloud lo que está guardado en mi ipad y los archivos que he descargado aquí en la parte de arriba tengo todo lo básico que ya habían instalado y que uso como es icloud que viene siendo el calendario aquí tengo principalmente mi horario escolar porque como ven tengo muchos espacios libres entonces a veces se me olvidaba conectarme a mi clase pero de esta forma el calendario me manda una notificación de recordatorio y en ese momento entró a mi clase están las fotos que no quise sincronizar con mi iphone así que tengo más que nada los vídeos que voy a editar y algunas capturas de pantalla de mis clases mapas cámara la app store en esta carpeta de utilidades puse lo que son notas de voz que uso mucho para grabar vídeos medición que también utilizo más adelante les digo para qué reloj notas aquí apunto rápidamente ideas o por ejemplo ésta lo está usando para hacer un test mientras veía un vídeo de youtube igual desde aquí se puede usar el pencil hay algunas puntas y colores recordatorios de vez en cuando suelo utilizarla quiz smith es la app que descargue para personalizar pues los widgets que les mostré al inicio si bien muchos no son gratis hay otros que sí además se pueden agregar pues varios tipos de tamaño lo siguiente es el mail apple store contactos y configuración aquí enseguida están todas las apps de apple que ya vienen instaladas como ven las ordené por color del más oscuro al más claro si me preguntan cuál utilizo más yo creo que sería libros aquí se pueden encontrar pues gran verdad no solamente de libros también audiolibros yo estaba leyendo esta muestra para decidirse comprarlo o no entonces desde aquí podemos por ejemplo resaltar texto cambiar el color del subrayado agregar notas y si queremos hacer algún apunte por ahí en fin pues creo que es una buena opción para adquirir textos este por ejemplo del principito me costó creo que unos 10 pesos también dentro de la misma podemos configurar objetivos de lectura incluso desde cinco minutos al día y yo creo que está muy bien para empezar a fomentar ese hábito estas tres apps son como el powerpoint excel y word de apple en que no se pueden hacer presentaciones muy padres empezando por elegir entre más de 30 plantillas o creando diseños propios también tiene animaciones figuras y es compatible para guardar o importar de powerpoint numbers crea hojas de cálculo muy bonitas con tablas gráficas imágenes entre muchas otras funciones y herramientas page es para crear documentos aquí podemos elegir entre más de 70 plantillas y cambiar la tipografía el estilo del texto agregar gráficos todo muy completo garage band es una app para tocar y grabar música aquí hay un buen de instrumentos de distintas partes del mundo tengo en otra carpeta mis google apps como es drive para almacenar información en la nube y de esta forma me pasó documentos del ipad a mi laptop o viceversa tengo el traductor el calendario de google que instale porque he visto que muchos se organizan muy bien con ella pero luego empecé a usar el de apple así que no descarto poder utilizarlo un día de estos también tengo documentos hojas de cálculo youtube donde últimamente estoy viendo muchos vídeos de dani hoyos de apuntes en el ipad y estos vídeos de españoles reaccionando al doblaje latino de shrek me parecen muy padres está youtube studio donde puedo ver las estadísticas de mi canal de hecho a una semana de llegar a los 100 ya sumos mil y muchas gracias de verdad por el apoyo classroom no lo había usado hasta este semestre que un maestro nos pidió utilizarla para subir tareas en esta otra carpeta están las apps de microsoft como steams que es donde llevo mis materias online ahorita estoy cursando unas 13 y creo que ya no puedo con tantas outlook es para mi cura universitaria y por último word powerpoint excel y one note mis apps de diseño son estas empezando por lightroom que es un editor de fotografías que me gusta usar para subir la luz de las imágenes las herramientas básicas aquí son gratis sin embargo hay otras que no lo son pero yo creo que lo básico es suficiente adobe photoshop también es para editar fotos y la quería probar pero cuesta así que se cancela por ahora canva es de hecho una web de diseño gráfico que está disponible también como app y ofrece un buen de plantillas para todo tipo de diseño con muchas finalidades por ejemplo yo aquí hice mi fondo de pantalla con imágenes que encontré en pinterest de estructuras de roma o también aquí es donde edito las miniaturas para mis vídeos pixart es un editor de fotos con varios efectos filtros marcos yo la descargué porque quería crear este tipo de imágenes pero no tenía todavía dinero para procreate así que esta fue mi opción aunque no quedaron tan bien la verdad que plan 3d es una de diseño de interiores y la instalé para previsualizar cómo quedaría mi habitación si movía los muebles aquí creas un plano y vas agregando las paredes para eso es que utilice el app de medición me puse a medir mis paredes ventanas los muebles y así es como fui desarrollando este espacio después podemos ir visualizando lo en 3d hay muchas opciones de pisos aunque por alguna razón no me deja cambiar lo que sí es que puedo modificar otros colores como el de la cama de las paredes de hecho así es como se ve mi cuarto ahora mismo están todas estas opciones de decoración muy completa la verdad además el tamaño de todo es editable y te da una visión muy general de cómo quedaría pues nuestro proyecto photo grid es una aplicación gratuita para crear fácilmente collage de fotos y vídeos inshot es donde actualmente edito mis vídeos concept es una app que descubrí gracias a un vídeo de tiktok y es usada para dibujar bocetos de productos planes de diseño escribir notas pues sus herramientas básicas son gratuitas mientras que otras tienen paquetes de costos lo que ignoren que esto está muy feo la verdad es que lo estaba probando y quería hacer un mapa conceptual colorido dentro tiene estas opciones de colores además de todo tipo de lápices plumas pinceles pues si les interesa les recomiendo que vean su página web porque creo que podría ser muy útil para estudiantes de arquitectura de diseño ilustradores es una app que está muy completa ahora vamos con la carpeta de universidad que es donde tengo todo lo que uso para la escuela primero tengo good notes aquí cree como las libretas de cada una de mis materias y desde aquí puedo tomar nota mientras veo la clase pues de hecho me es muy fácil introducir texto ya sea con el teclado o escribir con el apple pencil además de importar documentos e imágenes para hacer anotaciones sobre ellos lo que sigue es notion que es un organizador que me permite llevar a cabo en mi caso la planificación de mi semestre y es una app que puedo usar desde mi celular mi computadora por aquí les dejo un vídeo donde les muestro específicamente esta plantilla geogebra es un software de matemáticas que reúne geometría álgebra estadística y cálculo de forma gráfica por ejemplo aquí ingresé una función y automáticamente se grafica geogebra 3d es igual que la anterior solo que nos muestra gráficos en los tres ejes o sea x y z sharp es un software de cast de modelado 3d para crear modelos y ajustar sus características y dimensiones fácilmente además podemos animarlos con vista de realidad aumentada y lo podemos exportar directamente a herramientas de fabricación o desmoldeo si les interesa es gratis para estudiantes y profesores suscribiéndose con su correo universitario every circuit es un simulador de circuitos eléctricos que estoy utilizando ahorita para una materia me permite visualizar construir realizar simulaciones y de esta forma aprender cómo funcionan y cómo afectan los cambios en los diferentes elementos cabe mencionar que es gratis solo por 24 horas así que yo me registré otra tres veces con diferentes correos para poder utilizarla hasta que decidí mejor comprarla para que por ahí de unos 300 pesos más o menos crea nada tal vez lo hayan escuchado es una plataforma en donde se ofrecen cursos online de marketing fotografía negocios ilustración entre otros y muchos de ellos gratis simbola es un solucionador de ecuaciones matemáticas que nos resuelve paso a paso problemas de álgebra trigonometría cálculo ojo no es que hagamos trampa es para verificar nuestros resultados fotomat al igual que simbola nos ayuda a resolver operaciones matemáticas con la cámara este escanea el problema y luego nos muestra los resultados paso a paso instalé los dos porque pues no está de más comprobar en dos apps diferentes el resultado verdad por último tengo mis apps de recreación o sea de tiempo libre no quise instalar mis redes sociales porque creo que son mucha distracción entonces prefiero tenerlas en el celular así que aquí decidí quedarme con netflix donde me gusta ver series y películas con mi familia instagram que de hecho se ve horrible desde el ipad yo pensé que sería como una versión del escritorio pero no sin embargo pues la conservo porque es de aquí es más fácil publicar contenido que ya tengo en el ipad y pintores que es una especie de tablero de ideas me sirve mucho de inspiración pues esto es todo por el vídeo de hoy espero que les haya sido útil aunque hayan descubierto aplicaciones nuevos muchas gracias por llegar hasta aquí espero verlos en próximos vídeos adiós